Tiene la deferencia de atendernos el licenciado Pablo Román, director de circuitos, consultora, analista político encuestador. Pablo, Mario Nacinovich es mi nombre. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. Un placer. Bueno, Pablo, yo recién decía justamente que quizás este es un momento más que importante para ocultar la opinión pública. Ustedes han hecho una medición, creo que el día 28, si mal no recuerdo, con resultados que a medida que usted lo comente, lo vamos a ir poniendo en pantalla los cuadros respectivos, un poco hablando del humor social, no solamente en función de la intencionalidad de voto a futuro para la primera vuelta electoral del 22 de octubre, sino también qué es lo que piensa el electorado o potencial electorado de cómo le puede ir de ahora en más, gane quien gane. Pablo, los resultados. Bueno, este es un trabajo que nosotros hicimos en la Ciudad de Buenos Aires. Venimos midiendo un cuestionario similar que lo venimos manteniendo durante todo el año y un poco lo que vemos es que, bueno, que las expectativas en el electorado de la ciudad no son muy positivas, que hay un proceso de incertidumbre y de pesimismo. Y después, bueno, incorporamos una pregunta que para nosotros me parece que, al menos para mí, me parece que es importante y como clave de comprensión también de la realidad política, más allá de los resultados que puede dar en distintos distritos o a nivel nacional, digamos, ¿no? Pero la pregunta es sobre afirmaciones respecto del ajuste, ¿no? Si el ajuste impacta sobre, bueno, sobre el beneficio del FMI e impacta sobre los trabajadores y los jubilados. Otra de las posibles respuestas es si, bueno, si es necesario hacer el ajuste con compensaciones y después, bueno, que el gobierno no ajusta. Ahí quienes obtienen, los que, bueno, plantean esa opción, en general lo cuestionan porque consideran que el gobierno tiene que ajustar más. Y la última opción es que el ajuste es insuficiente y que hay que seguir ajustando, digamos, ¿no? Y después hay un porcentaje que no sabe, ¿no? Entonces, cuando uno mira los resultados, ve que ajuste con compensaciones tiene cerca del 24%, hay que seguir ajustando porque es insuficiente cerca del 27% y un 25% no sabe. Entonces, yo diría, bueno, como clave de análisis, quizás ahí están puestos los tres tercios, digamos, ¿no? Más allá de lo electoral, de la configuración del escenario electoral, porque me parece que lo que se juega en la Argentina tiene que ver con eso, digamos, ¿no? La Argentina que venga después del 10 de diciembre se va a debatir, digamos, ¿no? Bueno, en términos, si el ajuste es con compensaciones, como plantea Sergio Massa, o es un ajuste duro, como plantea Burrich y Milley, yo creo que la presión de la deuda, ¿no? Es una presión muy grande, condiciona cualquier perspectiva de salida económica, bueno, desde ya con los compromisos de pago que tenemos que hacer los argentinos, digamos, ¿no? Porque también esta deuda no es una deuda sobre el gobierno, sino sobre todo nosotros, y este proceso de retracción económica que venimos sufriendo también es producto de esa deuda que, bueno, que nos responsabilizan de la carga del pago, digamos, ¿no? Porque Argentina no es una empresa, es un país, y quienes terminamos pagando somos nosotros, a través de la inflación, a través de, bueno, de los retrocesos económicos, de la apropiación regresiva del ingreso, entonces me parece que la Argentina lo que va a estar discutiendo es eso, por eso yo digo que me parece como que la clave de los tres tercios pasa por ahí, porque en realidad las configuraciones se ordenan, se ordenan Milley y Patricia Burr, tiene una mirada más parecida respecto de lo que tiene que hacer la Argentina, y Sergio Massa no, digamos, respecto a ellos, ¿no? Tiene otra mirada, otra, y creo que ahí se va a jugar. Yo te escuchaba al principio, yo no sé si hay una situación de anomia, yo creo que la crisis económica golpea mucho, y creo que es lo que hay que reconstruir, me parece que hay que reconstruir ese lazo social, pero ese lazo social no se reconstruye con más ajunte, con severidad. Las últimas semanas, a partir de estos crímenes, como vieron, por ejemplo, de Morena, como tantos de los que se dan al diario, como el que tuvimos en esta misma jornada de noticias de lo que pasó anoche en Palermo, yo dije que la verdadera grieta es la grieta que se abrió en la sociedad y me preguntaba si en alguna medida no era algo buscado por algunas mentes trasnochadas que buscaron a lo mejor a lo largo de estos 20 años particularmente, o 30, ponemos 30 años, a lo mejor ahondar la grieta entre los sectores más bajos y los medios de la sociedad, porque en definitiva es esto lo que se ve, ¿no es cierto?, hay como una suerte de grieta, más que entre políticos se ve en la sociedad, o sea, los que roban o matan no matan a políticos, se están matando entre ciudadanos, ¿o no? No, desde ya, yo creo que eso es así, creo que hay una situación que tiene que ver con la descomposición del lazo social, y cuando digo esto, digo, no hay códigos, hay un proceso de marginalidad muy grande, hoy la pobreza no es la misma pobreza que desde hace 30, 40 años atrás, no solamente por la magnitud, sino por la composición, hoy el nivel de marginalidad es muy grande, y bueno, y eso implica reconstruir el lazo social, lo que le pasó a esta chica morena, a esta nena morena de 11 años, digamos, ¿no? Dos personas que estuvieron consumiendo toda la noche, querían seguir consumiendo, fueron a atacar a una nena de 11 años para robarle la mochila y el celular y la mataron, o sea, eso habla de la descomposición del lazo social, ahora ese lazo social hay que reconstruirlo, digamos, ¿no? No alcanza solamente con políticas de seguridad, meter preso... Desde luego, porque... Ahora, para encontrar un buen remedio hay que hacer un buen diagnóstico, ¿no es cierto? Esta descomposición social, ¿es casualidad o causalidad? No, tiene que ver con decisiones políticas, tiene que ver con este proceso de desigualdad económica, con este proceso de apropiación regresiva de los ingresos, digamos, es decir, el esquema es un esquema donde los que más ganan, más ganan, y los que menos ganan, menos ganan, digamos, ¿no? Y ese proceso de desigualdad rompe el lazo social, rompe el tejido, rompe la trama, porque ese nivel, esa situación de injusticia, también genera este tipo de situaciones, de la marginalidad, no es, por lo menos dicen, no, el problema es educativo, sí, pero fundamentalmente es un problema de la desigualdad social, y lo que vamos a discutir de acá... ¿Qué pasó en los últimos 20 años que se suponía que se estaban aplicando políticas más progresistas, y por el contrario se ahondaron más las diferencias en este sentido? Sí, yo creo que tiene que ver también con un proceso más global, no, 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 digo, no es solamente, o sea, los gobiernos tienen responsabilidades, ahora, después hay un problema que, Juan, el problema de la inversión empresaria en este país es un gran problema, digamos, ¿no? Hoy la economía mundial tiene un componente financiero muy importante, los empresarios pueden ganar más de lo que ganarían invirtiendo, generando trabajo, bueno, es un problema, no solamente en Argentina, digamos, ¿no? Cuando uno mira las distintas sociedades en el mundo, ve que hay un proceso de desigualdad enorme. ¿Por qué debemos creer que los empresarios no invierten más, y por ejemplo, que una buena parte de los ahorros de los argentinos no están en el país, o si están en el país, están en el colchón de una caja de seguridad? Es una cuestión de confianza, ¿no? Sí, y además porque hay un problema de rendimiento también, digamos, hay un problema de rendimiento económico, no tiene que ver solamente con una intencionalidad, también la economía mundial gira hacia ahí, y bueno, y forma parte de ese proceso, si uno mira las grandes crisis económicas de los últimos años, la del 2008, la de los fondos de inversión, la burbuja inmobiliaria, bueno, tiene que ver también con la especulación, digo, con un proceso de especulación financiera, porque también yo creo que ha cambiado bastante, digamos, la composición de la estructura económica, no, uno, digo, no es que deja de existir una cosa para conviven, ya que conviven, pero hoy, digamos, también es cierto que hay un proceso que el rendimiento económico se puede obtener de la renta financiera, y quizás es mayor que el producto. ¿Y usted piensa que entonces, qué pasa con las autoridades que tuvieron responsabilidad? Volvamos a los últimos 30 años, para canalizar justamente todo ese potencial de inversión, no saben leer la realidad, para que en definitiva, porque lo único que puede dar vuelta un poco la regresión de la distribución del ingreso, como dice usted, es que haya más inversión, más inversión, más trabajo, más consumo, y que haya una rueda productiva que está estancada hace 10 años en la Argentina, o sea, las autoridades que se turnaron, por lo menos en los últimos 20, 30 años, no saben leer la realidad global ni la local. Sí, no solamente eso, sino también que hay tendencias más generales que se terminan imponiendo, pero más allá de eso, sí, yo creo que no ha habido, digamos, intentos. Bueno, si uno mira, yo siempre pongo el ejemplo, cuando asume Alberto Fernández, el primer discurso legislativo que da, él dice, bueno, de alguna manera se compara con el discurso, el primer discurso de Néstor Kirchner en 2003, y esos discursos tienen una diferencia muy grande, porque, digamos, Néstor Kirchner dice, bueno, el Estado reguló a este sector, este sector intervino acá, reguló, 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 ¿no? La idea del Estado como instancia de regulación de ciertas cuestiones que tienen que ver con el movimiento económico. Ahora, yo creo que quizás antes también, pero sobre todo con el gobierno de Mauricio Matri y en adelante, y este gobierno de Alberto Fernández, creo que el Estado, digo, como disposición claramente ha atendido a no meterse en ese proceso de regulación. También, por eso, digamos, hay esta situación de rechazo de un sector muy grande al kirchnerismo, Cristina Fernández de Kirchner, porque, bueno, porque con las limitaciones ha intentado intervenir, regular, y eso es algo que cuando se discute el kirchnerismo también se discute eso, y creo que tanto el gobierno de Macri como de Alberto Fernández no han querido, o no han podido, o no han tenido la disposición de generar. Digo, el caso más claro de este gobierno es lo de Vicentín, ¿no? Un gobierno que intenta avanzar sobre un mercado muy importante, sobre una actividad muy importante, bueno, retrocede, y una vez que retrocede, ya está, no puede avanzar más. Bueno, para cerrar, hay que hablar también de números, porque, bueno, las perspectivas, el 22 de octubre está por delante. De acuerdo a lo que ustedes están recabando hasta este momento, ¿qué están viendo para el 22 de octubre? No, a nivel nacional yo veo una elección muy pareja, en términos de la ciudad de Buenos Aires, que es el trabajo que hicimos. Bueno, Patricia Burri está por arriba, lo hacía Sergio Massa y Milley un poco más atrás, pero bueno, todos crecen respecto de las FASO, pero el ordenamiento se mantiene. Veo que Jorge Macri en la ciudad tiene un volumen electoral importante. No sé si le alcanza para ganar en primera vuelta todavía, falta mucho, y Santoro y Marra peleando ese segundo lugar. Muy bien. Pablo, agradezco muchísimo estos minutos para con nosotros, y no dude que lo vamos a estar molestando de nuevo a medida que avancen las semanas y nos acerquemos a las fechas definitivas, y que ustedes vayan haciendo estos testeos de opinión pública que nos tienen la diferencia de habitualmente enviarnos a nuestra producción. Muchas gracias por habernos acompañado, Pablo. No, muchas gracias a vos. Bueno, ahí estaba el licenciado Pablo Román, director de circuitos consultoras de la lista política de encuestador.